Hola mi gente como están les habla Fabricio y les doy la bienvenida a su espacio El Impulso hoy vamos a hablar de algo muy interesante de los efectos especiales y voy a aprovechar la oportunidad para probar estos lentes de realidad virtual 360 grados así que agárrate de tu asiento porque vamos a probarlos juntos ok yo me los voy a poner y nos sumergimos tremendo los efectos especiales son un conjunto de técnicas utilizadas en el mundo del espectáculo y en el ámbito audiovisual en conciertos en películas en juego de vídeos por ejemplo puede resultar más seguro y económico rodar la explosión de una maqueta a escala reducida que rodar una explosión real a escala humana con riesgo de muerte o de herida para los actores y el equipo de rodaje el tema de los efectos especiales es que nos hacen creer que son real cuando tú ves una película cuando ves un videojuego te da es como que si estás allí es como que incluso hay cines de cuatro dimensiones donde cuando estás viendo en la pantalla casi que te tiran agua te hacen sentir los vientos es una cosa impresionante o sea la idea es que a través de los efectos especiales tú creas una realidad que no existe y eso me lleva a recordar los a veces como como usa el enemigo para atacarnos el enemigo nos ataca de una manera tan tremenda que nos hace creer cosas que no son nos hace creer sus mentiras dice la biblia que el enemigo que el diablo es el padre de la mentira quiere decir que cuando él viene con toda su fanfarronería a hacernos creer su realidad entonces es mentira porque él es el padre de la mentira dice la palabra en segunda de corintios 5 7 porque por fe andamos y no por vista eso quiere decir que a pesar de que estos efectos especiales nos gustan para entretenernos en la vida real no nos podemos guiar por estos efectos especiales tú te puedes sentar en el cine de cuatro dimensiones divertirte y fantasear de que estás en otro mundo pero cuando sales de ahí la realidad que debes mantener es la realidad de la palabra de dios en tu vida de lo que dios dice que tú eres el enemigo va a tratar de desvirtuar quién tú eres en dios y tú tienes que creer no a los efectos especiales que él te está enviando para que tú te desanimes para que tú creas que todo va a estar mal para que tú creas que estás perdido no te tienes que enfocar en lo que dice la palabra porque nosotros andamos por fe y no por vista o sea no te vas a poder guiar por lo que ves a veces te vas vas a ver tormentas vas a ver truenos vas a ver que todo está casi que de cabeza pero tú tienes que en ese momento recordar que tu realidad es la realidad de la palabra de dios la realidad que vas a recordar es lo que dios te dijo no te vas a guiar por la vista sino por la fe creer en jesucristo creer que él es un dios que va delante de ti y que es la fe la fe es la certeza de lo que se espera dice la palabra y la convicción de lo que no se ve está en hebreos 11 1 en la biblia y más abajo dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerque a dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan ahí en el mismo en el mismo hebreos capítulo 11 verso 6 eso quiere decir que cuando caminamos en la realidad cuando te sales de ese cine de 4d que vas a creer tienes que creer que tu dios es galardonador el enemigo te va a hacer creer que estar enfermo es tu realidad que estar quebrado es tu realidad que estar mal es tu realidad que la desgracia es tu realidad pero la palabra te dice lo contrario la palabra te dice que no te guíes por lo que ves no te vayas a dejar llevar por los efectos especiales que estén a tu alrededor sino creerle lo que dice su palabra cree lo que dice nuestro señor jesucristo de ti y no quiero terminar este espacio sin darle la oportunidad a las personas que puedan aceptar a jesucristo como su salvador solamente tienes que hacer esta oración repite conmigo señor jesús hoy abro mi corazón para que tú reines en mi vida perdona mis pecados perdona mis tristezas mis errores y quiero a partir de hoy comenzar a caminar como tú quiero ser como tú quiero brillar tu luz en el mundo y que cambies y transformes mi vida en el nombre de jesús amén recuerda compartir estos vídeos recuerda suscribirte a nuestro canal y nos vemos en una próxima edición muchas bendiciones